Así pasó lo imposible. La historia que conoceremos el día de hoy está basada en hechos reales, sucesos que le ocurrieron a una familia en el sudeste de Asia. En esta conocemos a los esposos Marie y Thomas Bennett, quienes van de vacaciones a la ciudad de Kaolak en Tailandia. Mientras van en el avión, estos discuten sobre quién dejó activada la alarma en casa. Ellos viajan con sus hijos, Simon, Thomas Jr. y el mayor de todos, Peter Pan, digo Lucas. Es que sí entendí la referencia. Cuando comienzan las turbulencias, a María le da un poco de miedo, pero Lucas parece no afectarle mucho. Todos llegan a Kaolak para las vísperas de Navidad e ingresan a una espectacular cabaña con una hermosa vista. Ahí descubrimos que Thomas trabaja para una compañía japonesa y que María es una médica que ha dejado su profesión para dedicarse a los chicos. En la noche la familia cena y todos los turistas del lugar lanzan unos globos luminosos celebrando la Navidad. Al otro día los chicos siguen un rastro de monedas para encontrar los regalos que le ha dejado Santa Claus. Luego de abrir los regalos, Thomas y los chicos van a la playa a jugar a la pelota y a bucear. Al día siguiente Thomas le comenta a María que ha recibido un mensaje que le hace pensar que su empleo puede estar en peligro y ella le responde que volverá a trabajar si hace falta. Luego de eso, todos comienzan a sentir un fuerte temblor y un terrible tsunami arrasa con todo el centro vacacional. Después de varios minutos de angustia, vemos que María ha logrado aferrarse a un árbol. En ese momento Lucas pasa nadando junto a ella, por lo que su madre va tras él, pero se hiera el pecho con una rama bajo el agua. Lucas consigue agarrarse de una estructura, pero luego va tras María y los dos se sujetan a un colchón. A pesar de ello la corriente es demasiado fuerte, los separa y poco después Lucas sufre varios golpes. Cuando Lucas da por perdida a su madre, ella aparece y se reúnen de nuevo, se abrazan, llegan a un tronco y María consuela al chico, ya que ahora es él quien tiene mucho miedo. ¡Debes resistir amigo! Tras esto avanzan un poco para salir del agua y vemos que María tiene unas graves heridas en su muslo y en su pecho, lo cual pone muy mal a Lucas. Minutos más tarde María se hace un vendaje con algunas cosas que encuentra y Lucas le ayuda a caminar. En ese momento ambos escuchan el grito de auxilio de un niño. María dice que deben ir a ayudarlo, pero Lucas le dice que es demasiado arriesgado y que deben irse de allí cuanto antes. María finalmente logra convencer a su hijo y rescatan al pequeño que se llama Daniel. Lucas carga al chico y suben todos a un árbol para poder descansar. Allí Lucas y María parecen tomarle cariño al pequeño Daniel. Después de un rato María y Lucas escuchan un ruido quien se trata de varios nativos que vienen a brindar la ayuda. Unas mujeres visten a María y unos hombres improvisan una camilla con una puerta de madera para poder meterla en un camión. Su madre le pregunta por Daniel pero Lucas no sabe dónde fue. Lucas y María son transportados en el vehículo mientras el chico ve a todos los heridos y muertos causados por la tragedia. Al llegar a un hospital Lucas ve mucha gente herida. María es llevada a una cama y le dice a su hijo que busca antibióticos, pero al momento de buscarlos ve que todas las etiquetas están en tailandés. En eso llega un doctor que le pone una inyección y comienza a brindarles primeros auxilios. María le dice que ha perdido a su esposo y dos hijos por lo que ella es todo lo que Lucas tiene en el mundo. María es trasladada a una cama y allí le pregunta a Lucas de qué color está su pierna y él le dice que roja, lo cual es una buena señal ya que el peligro es que se ponga morada. Ambos comparten una mandarina y María trata de presentarse con una mujer que tiene al lado a quien Lucas también le ofrece de su mandarina. La mujer comienza a escupir sangre y María también, además de una planta que tenía atorada. Lucas se queda un buen rato con su madre, pero ella le dice que es mejor que vaya a ayudar a la gente lo que pueda. De esta manera un hombre sueco le pide que le ayude a encontrar a su familia, otro le pide que le ayude a encontrar a su hijo y así muchos más le piden ayuda a Lucas para encontrar a sus seres queridos por lo que tiene que hacer una lista. Luego de un rato, Lucas logra encontrar al hijo del primer hombre que le pidió ayuda y lo reúne. Este muchacho me llena de orgullo. Después de eso Lucas va en busca de su madre, pero descubre que ya no está en la cama. Una enfermera dice que va a ayudarle y se lleva al chico, quien al ver su expediente con las fotos de los fallecidos por la tragedia, teme lo peor. La enfermera comienza a hacerle varias preguntas a Lucas y le deja una etiqueta con su nombre. Después de eso, el chico se queda completamente solo y llorando. Lejos de allí vemos que Tomás ha sobrevivido y que está en búsqueda de María y Lucas. Tomás entra a la cabaña, donde encuentra a Simón y Tomás Jr., quienes lograron sobrevivir aferrándose a los árboles. Un equipo de rescate llega para llevarlos todos a un lugar seguro en las montañas, pero Tomás dice a sus hijos que él se quedará para seguir en búsqueda de Lucas y María. En la noche están evacuando a todas las personas ante la amenaza de una nueva ola. Tomás le pide el teléfono a un hombre, pero no se lo quiere prestar porque tiene poca batería. Después de eso, Tomás se despide de sus hijos, quienes son transportados al lugar seguro, mientras él sigue buscando entre los escombros. Más tarde, Tomás es recogido por un camión que lo lleva a un lugar donde se encuentran varias víctimas de la tragedia. Estando allí, un hombre alemán cuenta que está buscando a su esposa y a su hija, y Tomás le cuenta su historia. El alemán le presta su teléfono a Tomás para que llame a su familia, a pesar de que se está quedando sin batería. Tomás logra hablar con su suegro, le dice que ha perdido a María y Lucas, comienza a llorar y corta la llamada. El alemán le ofrece el teléfono de nuevo para que tranquilice a su suegro. Tomás llama otra vez y le promete que buscará a María y a Lucas. El alemán, por su parte, le propone acompañarla en su búsqueda. Porque es lo que un hombre hace. Entre tanto, Simón y Tomás Jr. hablan con una señora mayor mientras ven las estrellas. Ella les dice que algunas estrellas ya están muertas, pero que su luz aún viaja hasta nosotros y por eso las vemos, lo cual es un misterio muy hermoso. Mientras esto sucede, la enfermera del hospital lleva a Lucas con una mujer quien le entrega lo que parecen ser las pertenencias de su madre. Lucas mira los objetos, pero no cree reconocer nada. Luego de eso, la enfermera lleva a Lucas por el hospital y allí encuentra a María, quien estaba mal etiquetada por equivocación después de que le realizaran una cirugía en el pecho. Lucas le dice a su madre que pensaba que estaba muerta y se abrazan. No sé por qué estoy llorando. La enfermera le advierta a Lucas que su madre perdió mucha sangre y que debe recuperarse para que le opere en la pierna. En otro lugar, Tomás y el alemán están buscando a sus familias entre los muertos y en las listas de víctimas, pero no encuentran nada. Además, Tomás ve a una mujer que estaba con Simón y Tomás Jr. y ella le dice que no sabe dónde se encuentran ya que se los llevaron. En eso vemos a Simón y Tomás Jr. viajando en un camión con otros niños. Mientras tanto, Lucas está acompañando a su madre cuando ve al pequeño Daniel, quien ya está con su padre. María le pregunta a Lucas por el color de su pierna y él le responde que aún está roja, aunque no se ve muy convencido. Luego de eso, la enfermera le avisa que pronto llevarán a María a cirugía. Tomás se baja de un camión en el que está recorriendo los hospitales con el alemán y pide que lo esperen 5 minutos para buscar en el lugar. Entra al pabellón donde están los heridos, busca a su familia y a la del alemán en su lista, pero no encuentra a nadie. Poco después, María parece reconocer a Tomás tras una cortina, pero no puede decir nada porque tiene un respirador. Lucas, quien se encuentra un piso más arriba, logra ver a su padre y corre tras él, pero poco después parece haber dejado el lugar. Entre tanto, el camión con niños para justo en el hospital donde está María. Simón le dice a Tomás Junior que debe bajar a hacer pis y Lucas pasa corriendo detrás de ellos pero no los ve. Tomás, al no encontrar a nadie, sube de vuelta al camión con el alemán. Lucas sigue buscando desesperado y grita. Sus hermanitos lo reconocen, corren hasta él y se abrazan. En eso, Tomás, quien ha bajado del camión, también reconoce a Lucas y todos se abrazan. ¿Estás llorando? No. Sí. El alemán, por su parte, le dice al conductor que no hay que esperar más y se marchan. Lucas lleva a todos con su madre. Tomás besa a María, quien le dice que está muriendo y que debe cuidar a los niños. Luego de eso, le llevan a cirugía y Lucas le dice a Tomás que hay algo que no le dijo a su madre. Cuando María está en la sala de cirugía, encuentra a su vecina de cama, quien está esperando a que aparezca su familia. María se da para comenzar la operación y comienza a recortar cuando estaba siendo arrastrada por el tsunami. Al día siguiente, Lucas despierta temiendo lo peor y su padre le dice que la operación salió muy bien y que pronto se irán de allí. Al dejar el hospital, un hombre de una aseguradora le dice a Tomás que María será transportada a Singapur donde recibirá el mejor tratamiento. Ya en el avión, Lucas se acerca a su madre y le dice que el pequeño Daniel encontró a su padre. Tomás ve con impotencia la nota del alemán con los nombres de su esposa e hija que no pudo encontrar. El avión despega, María llora al ver la ciudad destruida y todo parece indicar que aún conserva sus dos piernas. Finalmente, se muestra la familia en la vida real. ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emociona a mí todo, macho, qué final, épico, ¿eh? ¡Es buenísimo, buenísimo! Y nada más, este ha sido todo el resumen. Si te ha gustado, por favor deja tu like, coméntame qué película te gustaría ver resumida en el canal y como siempre te dejo invitado a que te suscribas activando la campanita y así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, muchas gracias por ver el video hasta el final, hasta pronto, bye.